En Yangon, los manifestantes de Myanmar regresaron el domingo a las calles para insistir en sus demandas de un regreso a la democracia. Al día siguiente de que las fuerzas de seguridad mataran a más de 100 personas en el día más violento desde el golpe militar del mes pasado, se celebraron protestas en Yangon y Mandalay, las dos ciudades más grandes del país, así como en otros lugares. La policía volvió a responder con fuerza a algunas de las marchas. Al menos 114 personas murieron el sábado en la represión de las protestas contra el golpe de estado del 1 de febrero, que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.